Vamos a ver, la ecuación del movimiento armónico simple es I igual a A por el seno de V por T y un movimiento armónico Sigue una forma senoidal La amplitud es el máximo calcado La velocidad angular tiene unas cuantas fórmulas 2pi partido el periodo 2pi por la frecuencia Entonces depende del tiempo, el lado donde se va moviendo, va avanzando Y esto es el ángulo en el que empiezo Por ejemplo, el que empieza ahí, podría empezar aquí Podría correrse por un lado Con perdón Y cero ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la derivada del espacio Con respecto al tiempo Entonces si te deriva esto, te queda A Por, desde un espacio Coseno de WT Más lo que sea Por la derivada de WT ¿Vale? Y la aceleración es la derivada de la velocidad Con respecto al tiempo Que si derivo, me queda Menos, estas son constantes, te queda igual La velocidad es la derivada de WT 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 Por la derivada de WT Por la derivada de WT Por la derivada de WT Ok, estas son las fórmulas Vamos al problema Ok Os quiero ver que viene Otro nivel clasificante, por favor Ahora mismo no Voy haciendo otra Luego te da otra fórmula Que es Que la velocidad lineal es la velocidad nula Por la raíz de A cuadrado Menos X cuadrado Para relacionar las dos ¿Vale? La velocidad y X Se hace pues sacar de la fórmula de constante Pero si Como ella Venga Una partícula describe un más Con un periodo de 12 segundos Bien En el instante inicial se encuentra 3 centímetros de origen X inicia igual a 3 centímetros Lo A no te pichan Acercándose a él A 0,06 Y No te pongo No te pongo No te pongo Y ahora dice Escribe las ecuaciones del movimiento Venga La ecuación del movimiento es ¿Qué cognita tengo? La W La W La W es una chorrada ¿Por qué? Si la W es 2pi partido 3 Y como tengo el periodo que es 2 O la ecuación angular es 3 Necesito Espérate, espérate Esto no es X Esta es la distancia a la orilla Esta es la distancia a la orilla En el instante inicial se encuentra 3 centímetros de origen ¿Alguien quiere decir eso? O sea que esto de aquí a aquí cuando empieza hay 3 centímetros ¿Ok? Va Y dale O O O No Se va Eso no es eso Eso es El instante inicial está a 3 centímetros Creo yo que es ¿Sabes? Lo que te están dando con esto es la amplitud Y empieza así ¿Vale? Podía hacer 3 aquí y 3 aquí Y entonces también está diciendo que si empieza ahí Es la máxima amplitud En vez de ser un seno va a ser un coseno ¿Vale? Es el cantillo que puede tener 3,40 ¡Buah! Entonces no es eso ¿3,40 qué? Un centímetro ¿No? Sí Pues todo tiene que tener ¿Es la máxima amplitud? sí Eso es lo que nos puede Vamos, voy a ver. ¿Qué pone en el instante inicial? Si el instante inicial se encuentra en el centímetro del momento. Es que el instante inicial te da igual a cero. Si te da igual a cero, te da igual a cero. Y la velocidad es 0,05. A por la amplitud. Vamos a ver. Esto es un sistema de doble coseno con 2 en torno. ¿Ya lo veo, no? Sí. ¿Ok? Como es el instante inicial, esto vale cero. ¿Ok? Vamos bien. Ahora, si yo divido las dos, me queda que 0,03 partido 0,05 es igual a seno partido coseno, 1 partido 2 por la tangente del año. ¿Vale? De aquí voy a sacar algo. Se me ocurre. Se me ocurre. Se me ocurre. Tienes que tener para estar establecimiento de la diana. ¿Vale? Sí, lo que tiene que volverlo a poner en el... ¿Vale? 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 Pues bueno. Lo que da a mi todo. No pasa que hay dos modelos. El ángulo me da en realidad, ya no. Pero vamos a hacer el 26 A ver si está bien Me parece que es uno de los dos ¿No? Es que sale el 22 ¡Está bien! ¡Adiós! Perdón Te he puesto que es dos Esto es pi Esto es pi Esto es pi Si pi Por 0,03 Dividido por 0,05 Da S Da 1,08 ¿No? Eso, ahora Y también puede sacar la amplitud Ya puede sacar la amplitud Pero siempre en radianes Entonces aquí la amplitud sería 0,03 Dividido el seno de El ángulo que me daba Me da 0,034 ¿Sí o no? Pero el resto ya está hecho El resto ya he aplicado El resto ya he aplicado Para la amplitud O no se lo compren ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Un movimiento circular? ¿Una ojo? ¿Un movimiento armónico? ¿Un centro? No se lo acuerdo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! ¡Gracias!